Muy buenas a todos, familia. Ha salido la demo de Furina. Ya sabéis lo que significa. La demo, no el teaser. Esto va a ser épico, papus. Que comience el espectáculo. Si pongo los subtítulos mejor, ¿no? Ok, ¿cómo lo veis? ¡Gentleman! ¡Hon te eno! 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 Mira a que feliz. ¡Ojo! ¡Baile de cabaret! ¡Gote! ¡De momento! ¡Va poniendo caras! Pobre cangrejo, ¿no? Lo hacen bullying ¡Ojo! ¡Centacles! ¡Tirando moras! ¡Es como dos demos en una, ¿no? ¡Esta es la otra furina, gente! ¿What? ¿Se llevan al noobiles? Espera, vamos a acabar de verlo ¡Sí, Lee! ¡Ojo, es un mob flash de estos! ¡Hostias! ¡Cine, gente! ¡Cine! La primera vez que le ponen música cantada, tío La melodía en francés, ¿no era? ¡Qué guapa, ¿no? ¡Ostras! Casi nos viene Edith Piaf a cantar ¡Hostias! ¡Épico, eh! ¡Qué elegancia la de Francia! ¡Amigo! Que han habido dos demos en una Por eso dura 3 minutos y 15 Por eso dura 3 minutos y 15 Porque son las dos furinas Y hay un momento donde cambia totalmente Y es la otra furina Fijaros que aquí Está siendo la furina esta de azul Con el pelo corto ¿Vale? Y aquí cambia Y sale la furina Con el pelo largo Fijaros Que aquí es la furina con el pelo largo Bueno, si la pillo ¿Veis? Aquí tiene el pelo largo Y con la ropa también blanco Bueno, la otra furina Que tiene el pelo hacia aquí Que tiene... Es diferente La canción la pondrán completa en algún sitio Bueno, vamos a verlo Vamos... Bueno Flipando la demo, ¿eh? Flipando la demo O sea, la mejor demo en mucho tiempo No sabría deciros Creo que me gusta más esta demo Que la de Najida Creo que desde la demo De Shogun Raiden Es la demo que más me ha gustado Al menos de primera impresión Quizá de aquí a un mes no Pero de primera impresión Creo que es la demo que más me ha gustado Está muy chula, ¿eh? Muy, 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 muy chula esta demo, ¿eh? Vamos a verlo en inglés, ¿vale? Por variar Y ahora sí pararemos un poquito Comentando los momentos al principio Es que quería... No quería parar porque quería disfrutarla, ¿eh? Estaba increíble Es como un espectáculo, ¿no? Como un show Ahí hacen un flashmob y todo, ¿sabes? De baile No sé, está muy... Está gracioso O sea, es gracioso Divertido A la vez está como Con muchas referencias Tiene varias cositas interesantes, ¿sabes? Como una obra de teatro Más bien un musical, diría yo Aunque sí que tiene referencias del teatro Y de cositas Pero me ha parecido más como un musical, ¿no? Lo he sentido como un musical Que lea la descripción, puto Ah, que está en francés, cabrón Mira Es mejor actuar riendo que llorando Puedes reír Es propio de los humanos Ríamos felizmente Y sin alguna preocupación Disfrutemos del día de hoy Bonito Bonito Si te gusta y te tienes que reír Por favor, reíros en francés, ¿vale? Os voy a hacer un showcase De cómo es una risa en francés Es como gangosa, ¿vale? Es que... Como que... Como que bloquear un poco Nasalmente, ¿vale? Y tienes que reír en plan así De nada De nada Otro tip, ¿eh? Para triunfar en la vida Gracias a Putupau Sigamos O sea Creo que ya me queda claro Con toda la información Que tenemos a día de hoy Que Furina Lo que es Es una Actriz Es un intérprete De una obra de teatro Puede interpretar muchos papeles O sea Me queda claro Que no era imbécil Que no era idiota Que no era tal Que simplemente Es una actriz Y es un meme de personaje Que hace pues Diferentes interpretaciones Según el momento, ¿no? Interpreta varios papeles A su vez es bailarina también Sí, sí Literal Nada mal la voz en inglés, ¿no? A la foca no la mata A la foca Le perdona la vida Encima del agua, ¿eh? Habéis visto que estaba encima del agua, ¿eh? Este sonido es el de cambiar de personaje ¿Sabes? Que escuché como Es como el de cambiar de personaje, ¿no? Pero no cambia de personaje Y aquí da moras por la cara Me mola como comienza, ¿eh? Mola mucho como comienza, ¿eh? Parece un temazo ahí De Maroon 5, ¿no? Como se llame, ¿no? Tiene el rollito ahí ¿Veis? Esta es la otra furina ¿Veis? Con el pelo largo Es la otra Tipo La La Land Sí, sí Un segundo, gente ¿Alguien me...? ¿Por qué están persiguiendo a Tartaglia? Un montón de melusinas Melusinas ninja, hermano Han salido de Naruto No me jodas What? ¿Y esto, tío? ¿Por qué están aviados? Y los Los Spirad y Rosula Arrestando a Neubilet, tío No entiendo nada, ¿eh? Y aquí está Intercambiado Está Linney En vez de Linet En el tanque de agua Es como que está Cambiando totalmente La historia, ¿sabes? O sea, quiere decir Es como que hace lo que quiere, ¿no? Es como que Todo el rato La dinámica esta De lo que vemos que es falso Y de que nos enseñan Lo que quieren, ¿eh? Los arcontes nos mienten Otra vez Y aquí están luchando Aquí están luchando Gente Mirar Están luchando Guriocesley Y Y Clorinde Que guapo, Dios Tío Cómo mola, tío Está muy chulo Muy chulo Y es una pena Que no hayan salido Más personajes Para poder enseñarnos Aquí, ¿sabes? Quiero decir Es una pena Que no haya avanzado Más Podrían haber aparecido Aquí muchos más Personajes de Fontaine ¿Sabes? Hubiera quedado muy guapo Porque esto es lo típico El momento que salen Ahí un montón de personajes ¿Sabes? Nada Muy bien Muy bien Se la rifaron Totalmente Totalmente Ninguna queja ¿Me ha gustado? No Lo siguiente Muy, muy bonito Teatro Nada Espero que disfrutéis De la reacción En Youtube Cuando lo subamos Yo os digo Me ha gustado Espero que a vosotros Os haya gustado A ver Entiendo que quizá No guste este rollo De música No guste el teatro No gusten los musicales Y quizá no os gusta tanto No guste la cancioncita En sí o algo así A mí De forma objetiva Tengo que aceptar Que está muy bueno No es mi gusto Al 100% Este estilo De musical Y tal Pero Dentro de lo que es el estilo Sé apreciar Lo bueno que es Me explico O sea Puedo escuchar una canción De mis estilos preferidos Y que sea malísima Y por mucho que sea Mi estilo preferido Sea una mierda Y puedo escuchar algo Que aunque no sea mi estilo Considere que es Una buena obra Una buena pieza En este caso Un buen vídeo Y la verdad es que Me gusta mucho Aunque no sea mi estilo Me gusta muchísimo Por lo cual Eso Lo considero algo muy bueno Espero que a vosotros Os haya parecido también Muy guay Espero que lo hayáis apreciado Y nos vemos en el próximo vídeo Sed felices Peace Peace